Bueno, ¿cómo estamos por el domingo? Un gran desafío profesional. Bien, bien, bueno, con Sofía, ahora no pudo venir, pobre, está con vómitos. Bueno, está embarazada Sofía Morandi, poné, embarazada Sofía Morandi. Presunto embarazo. Toque en madera. No, no, porque está sola Sofía, dijo que por ahora está hace mucho... Está sin pareja, sí. No tiene nada que ver, en fin. Bueno, menos mal que se acompañó, que con nadie, no estuvo con nadie. No, no, pero va a estar bueno, digamos, o sea, es... Me encanta el elenco, hermano. Lo que comentaba yo acá detrás de cámara es que yo a veces hago vivos en mi casa. Dicho la otra vez, es un vivo de las 4 de la mañana hasta las 7, que sería como hacer una transmisión en directo. ¿Viste que Dugan también se hace el vivo? ¿Viste que uno sobo solo el que se hace el vivo? El pibe también hace el vivo. ¿Viste? No entendió el chiste. Es muy malo. Es muy malo, te digo que era muy malo. No, bueno. Sí, disculpas. Bueno, espera. Entonces, aquí la transmisión... Guarda, que te la manda a guardar. Sí, sí, por eso, es muy rápido este pibe. Perdón, perdón, disculpa. Entonces hago la transmisión tipo de 4 a 7. Pero es diferente hacer un streaming, que es lo que se le dice a conducir un programa. Es mucho más difícil de lo que parece. Nosotros hicimos el piloto y era como, wow, es un desafío. Va a estar bueno, el equipo está buenísimo. La producción nos banca en todas. Me parece que es algo que en la tele no hay y va a ser entretenido. Están ensayando mucho. ¿Cómo se lleva? Porque no solamente están Sophie y vos. Sí. Sí, están ensayando, están trabajando un montón. Bueno, les faltan unos días. ¿Te gustaría ensayar más? ¿Qué? ¿Te gustaría ensayar más para el debut? No, o sea, yo estoy expectante, quiero estar ahí en el momento y haciéndolo. Para mí va a salir bien. Va vivo. Va vivo. Bueno, ya fresco, ustedes saben jugar a eso. ¿Cuál es la temática? Sí, va a salir de mayor misterio. Dale. ¿Cuál es la temática del programa? Sí, sí. De tener un poco de información de las redes sociales a la televisión. Vas desde, no sé, tweets polémicos a las tendencias, a los videos más virales. Vamos a hacer notas, van a salir a la calle. Me gusta que hayan notas. Viajes. Va a haber contenido, viajes. Va a haber de todo. Va a haber gente que puede mostrar su talento, que puede dar a conocer lo que hace también. Sí, va a haber entrevistas. Esa es la parte de mí particularmente que más me gusta, ¿no? Entrevistar a otras personas que yo también admiro mucho, ya conozco a varios. ¿Va a haber otros youtubers? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Otro youtubers? ¿Youtubers? Yo le digo cómo se dice bien. Correcto, está bien pronunciado. Es YouTube. ¿Youtubers? Sí, youtubers. ¿En el Santoyani? En realidad, como youtuber, creo que soy yo nomás. Los demás son instagramers. Ahí estamos viendo la imagen del hijo. Dejame esa imagen. Los demás son influencers. Ese dijo de Florencia Peña, el chiquito. Me encanta que esté en el elenco. Juan Otero. No, este no, este no. El anterior. Él es Lucas Espadafora. Es conocido. Lucas Espadafora. Ese es. Ese no, ese es Juan. Ese es Juancito Otero. Otero. Me encanta. Es un pendejo crack. Lo más. ¿Quién más está? A ver, Juan. Qué lindo. ¿Está Julieta Castro? Me gusta Espadafora. Bueno, es bueno. Espadafora sí, es muy bueno. Se hizo conocido también por contenidos en Instagram. Vamos a tratar de ayudar un poco lo que hacemos en las redes sociales. Mediciones, cómo seguir los analíticos, todas esas cosas. ¿Viste que a la gente le interesa? Cómo seguir, cuando publicás una cosa, cómo seguirla y eso. Ah, va a haber tutoriales. O sea, va a haber de todo en realidad. Me gusta. Vamos a tratar de que el público que no está en la televisión vea el programa. Es universo. Perdón. Es universo que es la pantalla que manejan ustedes también. También traerlo a la histórica pantalla de televisión abierta. Claro, es un desafío. Sí, redes. Sí, porque no hacen un tutorial en Instagram sobre cómo se maneja el control remoto. Para que sepan los chicos, porque están... Sí, mi hijo. Bueno, digamos, mi sorprendido tiene un año, pero no sé qué va a consumir el día de mañana. ¿Viste cómo avanza la tecnología de rápido? Hasta nosotros, ¿viste, con Sofía? A veces es como, bueno, ahora salió TikTok, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿TikTok? ¿Qué es TikTok? Es la que usa, tipo, la generación más nueva. Y ahí estamos nosotros. Mi hijo usaría TikTok. ¿TikTok? El Salvador tiene 12. ¿Cuánto tiene? El Salvador 12. Sí, la debe conocer. ¿TikTok? Claro. ¿De qué es? ¿De qué es? Mi hija Emilia, que tiene 9, la utiliza. Puedes editar tus propios videos, Mariano. Editar tus propios videos para una música. Bueno, a ver, las redes sociales tienen esa dificultad, que vos tenés la posibilidad de que accedan cualquier persona, que no sea un niño, con un perfil falso. Pero bueno, es una de las redes más utilizadas. Yo tengo a Agustina Vivero, claro, cuando conoces a Agustina Vivero. Obvio, más vale. Bueno, obvio, más vale, perdón. Agustín, vení, un segundo. Dame un micrófono de mano, por favor. Agustín, ¿cómo hace ellos para hacerse virales al toque? ¿Qué es lo que sucede con los contenidos que sube Julián, por ejemplo? Bueno, no es tan fácil. Julián tiene un trabajo, o sea, hace un montón que hace. Es uno de los pioneros en YouTube. Primero le tiene que gustar a la gente. Julián sube a los pioneros en YouTube. Es el primero, es el más famoso de Argentina. ¿De verdad? Hola, Juliancito, Juliancito, el pionero. Pero cuando él dice que viene con una mano, perdón, espera, una cosa, Agustín. Cuando él dice que viene con una historia, una mano adelante y otra atrás, comienza así. Porque lo tuyo comienza en la televisión y en los medios. Él viene de Entre Ríos, viajando para acá, digo, empezó a viralizarse, pero fue como una cosa de repente, un minuto a otro, que sucedió lo tuyo. Claro, o sea, cuando te viralizás se de un momento a otro, pero el trabajo que lleva que te viralices es como un medio. Bactrim, Bactrim, a Moxial 500 cuando te viralizás, al toque ahí. No, no, María, viralizar de redes. Ah, cuando te viralizás, perdón, perdón, perdón. ¿A la familia tomó de sorpresa? ¿A la familia tomó de sorpresa? Mi papá me decía, en realidad siempre me bancaron, me decían que no suba videos porque me estaban por el char del colegio, porque había hecho un par de videos medio como pupeando, viste, que desaprobaba, qué sé yo. Yo pensé que no le iba a ver nadie los videos porque lo hacía como para mí. Claro. De repente se hicieron conocidos y claro, yo me quería matar porque me faltaba dos años para terminar. Entonces me quería cambiar de colegio. Pues ya, ya, todos los días van a ir al colegio. No me conozcan tanto, pero no repetí. O sea, el caso es que si repetía me cambiaba, como no repetía, probé todas. Seguí en el colegio, terminé aprobando. Muy bien. Y ahí me metí en la Facultad de Psicología y Comunicación Social. Y ahí me llamó Cris Morena y me vine para Buenos Aires y seguí como por este dado. Julián, cuando se te ve... Y ahí empezó a publicar y a explotar. Sí, lo que tiene Julián es que es como un caso aparte porque la gente que no sabe de internet también lo conoce. Más allá del bailando por la cantidad de notas que viene haciendo. O sea, es como un ícono de YouTube acá. Es un ícono de YouTube y aparte lo conoce la gente que no es de la otra pantalla. Sí, creo que los primeros virales de él fueron un poco un accidente porque fueron bailando. De hecho, como más en chiste que los más trabajados. Y después la gente se fue enganchando con todo lo otro que hacen. ¿Y vos lo ves que tiene laburo en los cozos de él? Sí, ahora es una empresa. Pero ahora es una empresa. Yo decía, qué loco, ¿no? Cómo se viene internet con toda, que eras postologue en ese momento. Ella. Claro, que era, bueno, vos, claro, como la referente máximo. Y yo dije, estaría buenísimo ahora. Perdón, un segundo. ¿Ella era la referente máximo? Claro, sí, sí, sí. Vamos. Esa esbalada. Your face. Pero fue la primera influencer, posta, influencer posta. Sí, sí, sí. Todo se peinaba en igualdad. Las escalinatas del abasto, chicos. Las escalinatas del abasto. Las famosas peleadas. Gracias, gracias. También me boludearon en AM. O sea que... También te boludearon, también la boludearon en AM. Así que bien. También la boludearon en AM. Estábamos juntos y que te rompemos todo el estudio. Les mandamos un beso a un gran equipo histórico. Entonces dije, bueno, quizás si hacemos contenido audiovisual, quizás va a funcionar también. Pasa que no estaban las herramientas, no estaba diseñada YouTube todavía. Necesitaban hablar una cosa del amor, porque le regaló un conejo a su novia. ¿Cómo viene la convivencia con el conejo? ¿Un conejo le regalaste? ¿Para que te lo hierva? No, no, no. Como dicen las frases, esta te hierve el conejo. Ustedes viven lo que es la mujer de este hombre, ¿no? Hermosa, una diosa. Hermosa, una actriz súper talentosa. Muy brosa. ¿Cómo fue la idea del conejo? En realidad ya se la pasa en Instagram mirando fotos y en un momento viven conejitos muy lindos. Me decían, ay, quiero uno, quiero uno. Y como que lo tuiteó, diciendo, quiero un conejo para Navidad. Como para Navidad se me complicó, no me dieron los horarios. Pero sí se lo regalé para... Qué genial ese regalo. Llegó más que te regalo. Voy a hacer lo mismo con mi mujer. Maestra, no me dieron los horarios. Julián, te quiero preguntar. Corto ahí. Uno te ve a vos y te relaciona que el celular forma parte de tu cuerpo prácticamente. ¿Hay algún momento que te relajás y la dejás a un lado realmente y disfrutás un poco de la vida, dejando la tecnología de lado? En realidad yo no soy tan obsesivo. Tengo amigos que en realidad no se dedican a esto, pero es lo que tienen las nuevas generaciones, que me parece que no está tan bueno. Que tienen 15 años y suben fotos y ven cuántos likes tienen ellas y se comparan con el amigo. Yo a los 15 años jugaba al tenis, digamos. No estaba fijándome cuántas reproducciones tuve o cuántos videos. Ahora sí me fijo porque es en parte mi trabajo y sé que a veces suben y a veces bajan. Pero yo ya, digamos, cobro por eso. Eso es mi trabajo. Las chicas de 15 años no deberían preocuparse en este momento, me parece. Claro. Por ser famosas o ver cuántos likes tienen o salir súper sexy. Es como, están quemando etapas muy rápidas, me parece. Ya está, ya está instalado. Igual el conejo le mordió el cargador del iPhone ayer y... ¿El conejo le mordió el cargador del iPhone? Sí, la primera vez que me... ¿El conejo? Bajo puntos el conejo ahí. Estoy a punto. Los auriculares, los auriculares. Los auriculares y el cargador. Las dos cosas. Así que estaba por celular. ¿Cómo se llama el conejo? Para un segundo, un segundo. León. Julián. León se llama. Un segundo. ¿Puedes repetir otra vez lo de las chicas que quieren aparecer sexys y verse cuántos likes tienen y si no tienen muchos likes se deprimen? Y además porque es una cosa que va increciendo y es medio peligroso. Había un capítulo de Black Mirror hace, no sé, cuando salió, al menos hace tres años que salió. Tremendo. Que ahora creo que está sucediendo de verdad ese capítulo. Viste, con el tema de los likes. Está muy bien lo que dijiste. Y no, pasa que ahora antes había leído un estudio que era muy interesante que decía que antes como que te comparabas con la más linda del barrio, ponele, o la más linda de la escuela, digamos. Y ahora te comparás con modelos internacionales o con gente que vive en la otra parte del planeta, ¿entendés? Que encima que están todas las fotos editadas. Y que a lo mejor las fotos están tuneadas. Claro, todas las fotos tuneadas. Entonces hay como una especie de un cuerpo que es irreal que nunca vas a alcanzar a tenerlo porque eso lo hace la computadora, digamos. Y se dejan llevar como por eso y después terminan enfermedades. Es muy peligroso. Muy bueno. Este domingo a las 13.30 arranca STO. Qué lindo. Sofí Morandi, Julián Serrano. En minutos yo te voy a mostrar, vos me mostrás lo que es lo nuevo en la televisión. Llevar todas las pantallas a la televisión abierta que va a ser lo nuevo, va a ser STO. ¡Gracias! ¡Gracias!